Hola a todos sean bienvenido a nuestro primer vídeo de Uchikame Artesanias, hoy aprenderemos a hacer esta sencilla pulsera multicolor, utilizaremos estos colores desde tonos bajitos hasta tonos oscuros, sobre nuestra aguja colocamos la cantidad de 12 chaqueras en color negro una vez ensartadas las recorremos hasta el final del hilo, una vez estando ahí sobre la primera chaquera que habíamos ensartado le hacemos un nudo dejando aproximadamente unos 20 centímetros de largo para un futuro uso ese nudo nos ayudará para que la chaquera no se recorra al momento de estar trabajando la pulsera ahora tomamos una chaquera de color rojo, seguida de una chaquera color negro y tomamos de las chaqueras negras que habíamos ensartado la primera vez tomamos tres y ensartándonos en la que sigue que sería en la cuarta chaquera y nos quedaría más o menos de esta forma enseguida tomamos dos chaqueras de color negro y una roja del mismo color y nos metemos por la chaquera roja y así es como nos quedaría en nuestros primeros pasos ahora tomamos tres chaqueras de color rojo y una naranjada aquí no se metió la chaquera anaranjada como ven entonces nos regresamos por la misma chaquera teniendo cuidado de no agarrar el hilo con la aguja para que no se enrede tomamos la aguja anaranjada y nos volvemos a meter sobre la chaquera roja para seguir con nuestra pulsera nos hacemos valer de los dedos para ir acomodando la chaquera en el proceso tomamos tres chaqueras de color rojo y nos metemos sobre la chaquera roja que está junto a la chaquera anaranjada encerrando el color anaranjado y formando nuestra primera flor usaremos este orden de colores de rojo amarillo blanco a verde azul azul marino y último tinto metemos dos chaqueras de color negro y una naranjada fuerte y una negro y nos metemos en esta chaquera tomamos dos chaqueras de color negro y una naranjada y nos metemos sobre la chaquera anaranjada tomamos otras tres chaqueras anaranjada y una naranjada color melón que sería el color de la siguiente flor en nacer tomamos otras tres chaqueras anaranjada y nos metemos sobre esa chaquera para encerrar la chaquera color melón y formar nuestra siguiente flor y repetimos ese mismo paso tomando en cuenta los colores que siguen y seguir ese orden y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 A meter sobre la chaquira. Y así es como queda nuestra pulsera. Esperamos que haya sido de su agrado. Un saludo a todos y que estén muy bien. Un saludo a todos y que estén muy bien.